¿Cuál fue la oportunidad de ganar y plegar? Una contra, un error de nosotros que lo pagamos con ese primer gol y bueno, después intentamos por todos los medios, logramos amatarlo, tuvimos una Lexi que ataja muy bien el arquero y lamentablemente en una última contra nos gana en el partido, pero bueno, hay que esperar, hay que seguir trabajando, que esto recién comience. ¿Te parece injusto el resultado? Creo que sí, creo que sí, fue un poco injusto porque como te digo, fuimos dominadores prácticamente que todo el partido, ellos tuvieron dos o tres chances, fueron muy efectivos, nosotros tuvimos un poco más que no pudimos concluir, pero bueno, vamos por el buen camino, hay que seguir trabajando, obviamente duele perder aquí en casa, pero esto recién comienza. ¿Qué le ha pasado de Meleca en estos dos partidos? Bueno, creo que el partido anterior de visitante fue una cancha muy difícil, no nos ayudó el sistema de juego y como te digo, hoy fuimos dominadores, sabíamos que ellos iban a jugar así a la contra, pero bueno, fallamos en eso, hay que corregir y bueno, tratar de levantarnos lo más rápido posible. Le dije el cabrón.